Pocos escritores y pensadores de este siglo han sido capaces de aunar a diferentes colectivos si lo ha conseguido el legado de José Luis San Pedro. Es un hombre, una figura completamente reconocida por su valía intelectual pero también por el legado cultural, por el legado de compromiso social, por el legado que nos deja marcando un camino hacia una transformación de una sociedad que él consideraba injusta. Y siguiendo ese camino, distintos colectivos de la capital han organizado unas jornadas dedicadas a San Pedro en la Casa de la Cultura José Saramago. El 11 de febrero, en la Casa de la Cultura José Saramago, en este caso con la presencia muy agradecida de Olga Lucas, la viuda de José Luis San Pedro. Charlas, conferencias, exposiciones e incluso representaciones teatrales recuerdan la lucha por una sociedad más justa que abanderaba San Pedro. Entre las actividades programadas destaca la exposición que han llevado a cabo alumnos del taller de grabado de la Universidad Popular. Lo que se ha perseguido era que la lectura del relato evocara a las personas artistas, evocaran una forma de llevarlo o de plasmarlo en obra gráfica. La obra gráfica en algunos casos es de técnicas mixtas, es decir, que utiliza diferentes elementos y la verdad es que ha sido bastante sorprendente, nos ha parecido un trabajo muy interesante. Además, esta comisión pedirá al ayuntamiento que dedique una zona de la ciudad a José Luis San Pedro, quizás una estatua o algún elemento urbano, en homenaje a su lucha por una sociedad más justa. Creemos que tendrá una buena aceptación.